Dame una señal Porque no quiero que se me repita Volverme a enamorar Para luego tener el corazón hecho trizas Dame una señal Lo que sea fuego artificial Porque ya me puedo aguantar De tanto agonizar Don't say this Como perdí el abrazo de tu corazón Es lamentable que lo de nosotros murió Me dejó en el desierto y con mi amor se desapareció Porque quiero repetirlo cuando el Señor me admitió Quiero de nuevo Pero solo si me diriges porque mi corazón no puede más Quiero un juego de nuevo Vamos a hacerlo diferente porque yo sé que ella llegará Dame una señal Algo del cielo Un fuego artificial Que sea lo que sea Dame una señal Algo en el firmamento Contéstame que esto Por culpa mía por no quererla esperar Por las emociones fue que me dejé llevar Con el tiempo fue inevitable fue a casar Yo le di el 100 pero era un yugo desigual Que si es tú no sea yo puedo comenzar Porque solo es contigo y que se puede continuar Si lo pongo en tu mano sé que no va a terminar porque en el amor es ¿Dónde vas a complementar? Dame una señal Porque no quiero que se me repita Volverme a enamorar Para luego tener el corazón hecho trizas Dame una señal Lo que sea fuego artificial Porque no me puedo aguantar De tanto agonizar Sobre todas cosas no pude guardar mi corazón Hoy te pido perdón Necesito dirección Y que me guíes Porque los errores se redimen No quiero más que sentimientos me dominen Con tu bendición no señales la tristeza Que el valor que vino doblado solo te enderezas Que tu voluntad reine en mi cabeza Que quiero conocer a mi princesa Dame una señal Necesito de tu paz Si continúo será este el final Dependiente de ti yo siempre quiero caminar Que niega a fracasar no puedo más fallar El amor me ha fallado tanto que quiero huir Dime por qué algo que duele quiero repetir Mucha desilusión Lamento admitir Lamento admitir Me llevan a la luna pa' después dejarme ir Quiero Quiero De nuevo De nuevo Pero si me das el discernimiento Vuelvo De nuevo De nuevo Pero si esta vez es algo cierto Dame una señal Algo del cielo Algo del cielo Un fuego artificial Que sea lo que sea Dame una señal Algo en el firmamento Estrella fugaz Espero de nuevo pero que venga de ti Oh Dame una señal Eh, eh, eh... Espero que venga de ti Dame una señal Este algún día pisoteó mi corazón y me dijo mentiras Lo que prometió que nunca me dejaría Me mentía y yo me lo creía Me trataba como una porca Hasta prometió amarme Para siempre cuidarme Y no lo hizo Cansó mi corazón por un precipicio No sé cómo no lo vi desde el principio Por eso dame una señal No quisiera equivocarme más Que venga de ti Porque sé que no me vas a fallar Dime si me amas así tal y como soy Pues no quiero rendirme en el amor Pero estoy notando fuiste una ilusión Ni pediste perdón Ni una explicación Porque todo terminó Y yo como quiera te deseo lo mejor Fui que tú que me causaste mil lamentos No hiciste revivir esos momentos Deschazaste todos mis sentimientos Porque es que en el amor ya no ha puesto Dame una señal Algo del cielo Un fuego artificial Que sea lo que sea Dame una señal Algo en el firmamento Un fuego artificial Pero que venga de ti Dame una señal No escucharte lamento Podría evitar sufrimiento Ciego por los sentimientos Cae lo incorrecto Mi corazón se me adelantó Y por no cuidarnos Lastimado quedo por la traición Solo pido que no me pase otra vez Un dolor que no le deseo a nadie Sé que soy culpable Sé que soy culpable Por no escucharte Perdóname padre De ti esperaré Cano Rivera K.R. Cariel Cariel David Elevate David Elevate Rise Music Victory Victory Dímelo Liam Liam Showtime Ajá Ey Strip on Zumba 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 Dime una señal Remix 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 Remix